Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Estamos ya a mediados de febrero, ya queda poco para que se abra la temporada, por lo menos en España, depende de comunidades, pero queda de un mes a mes y medio para que se abra la temporada y quería hacer el montaje de una de las primeras moscas que salen en España, supongo que en el resto del mundo también porque hay montajes a lo largo de todo el mundo y es la que aquí se conoce como el pardón. Y en otros países, en Inglaterra, Estados Unidos, eso se conoce como March Brown, el propio nombre lo indicado es la marrón de marzo. Y pues el montaje depende de países, lleva unos materiales, unas formas, unos estilos y lleva a hacer un montaje que va muy bien, que es con un material que yo creo que está al alcance de todos los países, que en todos los países se puede encontrar, porque aquí en España esta mosca también se hace con unos rayones o con sedas que casi casi se venden exclusivamente aquí. Y lo voy a hacer con esto, con Dublín Fly Rite, este es el número 30, que es el color March Brown, que imita muy bien a la mosca y da peces. Cuando encontramos explosiones de esta mosca y encontramos a las tuchas comiéndolo, pues es una imitación que da sus frutos. Y es una mosca, esta es una mosca que es bastante grande, como casi todas las que salen a principio de temporada. Esta se va a montar en un 14, vamos, este es el pardón junto con los etionúridos y la mosca de mayo, la femenadánica, son de las moscas más grandes que existen por lo menos en España, entonces dejamos aparte los plecópteros, que eso ya es otra cosa, pero esta junto con esas dos son de las más grandes. Lo voy a montar en un anzuelo del 14 fino, recto, y hilo de montaje voy a utilizar un color Light Brown. Comienzo fijando el hilo de montaje. Yo para casi todo uso un hilo de montaje fino, un 14-0, que vosotros lo podéis hacer en un 10-0, como os veáis más cómodos. De cercos voy a usar unas fibras de gallo de león, pardo flor de escoba. Las igualo un poco, y ahora, ato los cercos, como siempre en las moscas secas, los cercos, la misma longitud que la tija del anzuelo. Vale, una vez fijados, corto este sobrante. Y ahora, como esto va a ser un montaje en Comparadun, vuelvo a llevar el hilo de montaje hacia adelante para fijar ahora el mechón de pelo de ciervo. Yo para estas moscas en Comparadun utilizo un pelo de ciervo especial de Comparadun, que es un pelo de ciervo un poco más fino. Vale, voy a coger un mechón un poco curioso, un poco que esté pobladito. Así puede valer. Lo corto. Y ahora, yo esto lo sacudo, aquí en una papelita que tengo, que no veis. Le doy unos golpes para que los pelitos que están sueltos se vayan. Vale, y ahora, en un igualador de pelo... Esto de aquí, cojo estas fibras, las meto con la punta hacia abajo y le doy unos golpes para igualar todas las puntas y que queden todas a la misma altura. Aquí tengo las fibras, las cojo desde la punta... Y ahora, con las puntas hacia adelante... Y ya, más o menos, os fijáis donde está, como en un tercio de la longitud de la tija, desde la anilla. Es donde tengo el libro de montaje. Vale, y que sobresalga el equivalente a otro tercio de la tija del anzuelo por delante de la anilla. Vale, doy una vuelta floja. Y ahora voy dando una cada vez más apretada, sin pasarnos de tensión para no romper el hilo. Vale, y ahora voy a recortar esto de atrás que me sobra. Hay que quitarlo lo más al ras posible. El pelo de ciervo, creo que ya lo dije en un vídeo, es un material, es un pelo hueco y al atarlo en la tija, al atarlo en el anzuelo, tiende a rodar. Hace como que fuesen unas ruedas debajo del hilo y se tiende a enrollar a lo largo del... Cuando vas apretando las vueltas, si no lo tienes bien sujeto, se enrolla a lo largo del... alrededor del anzuelo. Entonces, hay que hacer una vuelta floja para que cada vez se vayan apretando más, apretando más y que no se vaya rodando. Vale, ahora que ya tengo esto aquí, echo así un poco hacia delante y termino de ir atando, ir apretando esto por detrás para que quede todo bien fijado. Vale, ya está todo bien fijado. Voy para atrás, en el punto donde hemos dejado los cercos y aquí voy a hacer un... voy a colocar el hilo con el que voy a brincar. Se va a brincar con un color amarillo huevo. Este de aquí. Este concretamente es un hilo de brincar que viene en tres cabos. Lo que hago es retorcerlo. Ves que ahí salen tres cabos, uno está pegado a otro. Y yo solo uso uno, para que el brincado no sea muy grueso. Yo lo que quiero es brincar y que marquen los segmentos, no que se note tanto el... Creo que no quiero que predomine la brinca sobre el cuerpo. Fijo la... el hilo de brincar y vuelvo hacia atrás. Y ahora, como os he dicho, lo voy a montar con un... con un dubbing de Flyrite color March Brown. Que está accesible a todo el mundo. No es una cosa muy específica, muy rara. Un rayón, una cosa que... que no todos puedan tenerlo. Esto es una imitación que la puede hacer cualquiera y así cualquiera puede tener un pardón en su caja. Que es una mosca que no puede faltar. Ahí, además, precisamente hay ríos que salen unos... unos pardones como... como aviones. Y desde atrás, desde bien atrás, comienzo a hacer el cuerpo. Desde ahí. Voy haciendo el cuerpo. Y ahora, el hilo de brincar lo retorzo un poquito para que sea redondo y no sea plano. Porque redondo es como mejor marca los segmentos. Y ahí. Voy haciendo el brincado en sentido contrario de como he enrollado el... el dubbing. Vale. Ya está ahí. Aquí, ahora, lo fijo. Y ahora lo que tengo que hacer es pasar hacia delante el hilo de montaje. Lo que hago es echar para atrás los pelos y por debajo. Lo paso por debajo. Paso aquí delante el hilo de montaje. Y ahora, un poco más de dubbing. Para hacer la siguiente... que sería el tórax de la mosca. Y así ya poder llegar a rematarlo. Ahora lo que hay que intentar es... que este... este ciervo se quede en forma de... de abanico. Vale. En forma de semicírculo. Y ahora cuando lo tengo... un poquito más de dubbing. Un poquito más de dubbing. Un poquito más de dubbing. Todo del mismo color. No he cambiado para nada. No le he metido ni liebre ni nada. Se podría hacer también. En la parte delantera se podría hacer con liebre. Pero lo tengo con esto. Vale. Esto me sobra. Esto me sobra lo corto. Este dubbing tiene las fibras un poco largas. Vale. Y ahora aquí. La cabecita. Nudo final. Y mosca terminada. Esta mosca flota muy bien. El pelo de ciervo le da... una flotabilidad excepcional. Y además pues le da ese... este... el ciervo le da ese tono pardo que tiene esa... esa mosca en las... en las alas. Tiene un tono pardo. Y la imita muy bien. Bueno, espero que os haya gustado. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto. Chau. Chau.